Hola, ¿cómo están? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Fabi. Estoy acá para contarles un cuento, o muchos cuentos. Empezaré con uno hoy, otro otro día, y así sucesivamente, para que tengan para entretenerse y para escuchar cuentos muy, muy lindos. Les cuento que yo vivo en Bariloche, que es un lugar que tiene muchas montañas muy, muy altas, que llegan hasta el cielo. Hay muchos lagos, hay bosques, y en los bosques, ¿saben qué? He conocido al fin a los seres elementales, a los duendes, a las hadas, y así me fui encontrando con distintos seres que ayudan al bosque a mantenerse bellísimo como está, como lo vemos, como es. También, para contarles un cuento hoy, me acompañan. Acá tenemos una hadita. Yo no se quiso quedar en el bosque, quiso venir acá, porque también le gustan mucho los cuentos. Pajaritos de colores, que también, a veces se van, se van a volar, pero vuelven. También tenemos acá unos angelitos, también de colores. Las ovejitas, aquí detrás. Acá tenemos también otro angelito. Bueno, vamos a dejarla acá de nuevo. Y bueno, esta vez elegí un cuento para ustedes que se llama El secreto en la oscuridad. Así que vamos a empezar. Si tenés ganas de sentarte, te sentás. Si querés caminar mientras escuchás el cuento, todo vale. Lo que vos quieras. Érase una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, que vivían en un bosque pájaros de todos los colores. Así como estos, como los que me acompañan acá. Un día, el pájaro sabio del bosque recibió mensajeros de los bosques cercanos que le anunciaban. ¡Ya llega! ¡Ya llega! No sabiendo de qué se trataba, comenzó a mirar hacia todos lados. Y entonces vio, desde el árbol alto, que una gran oscuridad se acercaba lentamente. No era la oscuridad de la noche, ni la del invierno. Era una oscuridad nueva, mucho más oscura, más honda y más fría. Nadie sabía de dónde venía. La verdad que nadie sabía. Y tampoco sabían hacia dónde iba. Todos los pájaros del bosque lo escucharon con atención. Y juntos pensaron qué hacer y cómo protegerse de ese manchón negro que se acercaba y se quedaría en el bosque. No sabían hasta cuándo. Los pájaros llegaron a un acuerdo, que cada cual se quedaría en su nido. Ese era el lugar más seguro para cada uno. Y también acordaron en que seguirían cantando, cada uno con su trinar, todos los días, aunque la oscuridad durara meses. Y pronto llegó la gran oscuridad. Ya no se veía nada en el bosque. Todo estaba quieto, como dormido, como si no pasara el tiempo. Pero en medio de la quietud comenzó a escucharse una melodía. Y a esa melodía se sumó otra, y luego otra más, y otra más, y cada vez más. Y en el bosque se escuchó entonces un gran coro. Porque los pájaros no estaban dormidos, ¡estaban despiertos! Cada día sonaba la canción de los pájaros en medio de la oscuridad. La canción les recordaba a todos cuántos pájaros estaban cerca, aunque no podían verlos. Pasó el tiempo, y algunos pájaros se cansaron de cantar en la oscuridad, y fueron acallando sus voces, sus cantos. Pero otros no. Otros siguieron cantando todos, todos los días. Y sucedió entonces, que al sonar los trinos en la eterna noche, la noche comenzó a iluminarse. Primero fue un resplandor muy tenue, muy suavecito, pero alcanzó para que todos los pájaros lo vieran. Desde los árboles lejanos, se veía a los cantores como pequeñas luciérnagas, como bichitos de luz. Los cantores siguieron cantando, y la luz brilló más fuerte. Nuevas voces se sumaron, trinos nuevos, canciones desde el corazón de cada nido, y la oscuridad comenzó a deshacerse. Y fue así, que sin dejar de cantar, los pájaros echaron a la gran oscuridad que quería quedarse en el bosque. Y volvió a ver día y noche, y vuelos de pájaros de aquí para allá, y tantas canciones como pájaros cada día. ¿Cómo vencieron a ese manchón oscuro? Yo cantando, con alegría, con amor. ¿Vos cantás? Yo canto. Cantemos todos los días. Cuando estemos enojadas, y enojados, también. Porque, como se va el enojo, así como se fue el manchón oscuro, cantando, con amor, alegría, y así dejaremos, y llenaremos nuestro hogar de mucha luz. Te mando un beso grande, a cada uno, a cada una, y nos vemos en el próximo cuento. Adiós.